Móvil en Vivo Muy bien, nueve de la mañana, veintisiete minutos, Chueco, por donde andamos Me gusta porque se planifica el fin de semana A mí me gustaría estar comprando unos cuadernos y verlo al Choco bailar ahí, es una cosa que me la pierdo, me la pierdo Qué lindo, el lugar es emblemático, es muy fácil de identificar, claro que sí Estamos en Papelería Junín, miren lo que es Totalmente, mirá Es un fanático de las lapiceras El Chueco, como el Otto tiene la colección de mates, el Chueco tiene la colección de bolígrafos y lapiceras Ahí va Plumas y bolígrafos, en ese orden Ahí está Bueno, estamos aquí en Papelería Junín, exactamente Obviamente este emblemático lugar tiene absolutamente de todo Si lo veas Santiago, mándale un abrazo grande Bueno, ahí lo vamos a ver si lo encontramos Fíjate, esto es lo que me había pedido Momo Ah, mirá las temperitos, necesito unas temperas, che De todo, estas son las obviamente No me quiero quejar, pero en realidad yo dejé todos los materiales cuando empezaron las clases este año Yo llevé todos los materiales, de todo el año Hay jardín Y ahí anda Acá hay de todo, hay materiales de todo tipo Estamos con Diego, ¿sabes? Que se le encanta Mándale un abrazo también a Diego Abrazo para Diego Bueno, hay de todo Otra vez, volvimos Estamos en carrera de nuevo Así es, bueno, gracias a Dios nuevamente Acá en Papelería Junín De a poco, cumpliendo con los protocolos Como nos ves aquí con este barbijo que hoy es obligatorio Pero bueno, contentos de poder haber vuelto a nuestro trabajo Que es de lo que vivimos, lo que nos gusta Y bueno, donde viven muchas familias también, ¿no? La empresa, ¿no? ¿Cuántos compañeros son? Bueno, nosotros somos 18 personas Interamos la empresa Acá estamos en una de las sucursales La Martina de Acucho Y bueno, también está la Casa Central de Paseo del Padre Donde está toda la parte, digamos, administrativa Pero bueno, somos 18 familias las que trabajamos acá en la empresa Y bueno, muy contentos de haber vuelto a trabajar, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos para ofrecer? ¿Qué combos hay? Hay de todo, estoy viendo que hay de todo Estaba viendo las lapiceras Hay juegos para colorear Hay de todo Sí, así es Bueno, nosotros en Papelería Junín Siempre nos hemos caracterizado Por tratar de tener una variedad importante de productos Ya hemos salido nosotros Lo que es temporada escolar Que estábamos hablando fuera de aire Que bueno, para nosotros fue importante Poder hacerla la temporada escolar No completamente Porque el día 20, 21 de marzo Nosotros ya estuvimos en cuarentena Y bueno, ahora estamos regresando nuevamente Con los pedidos de los chicos Que están en su casa de forma virtual Pero bueno, acá te puedes encontrar Con todo el material Que tiene que ver con la educación inicial del niño Con la educación primaria, secundaria Y también terciaria Está la parte técnica que tiene que ver con las universidades La verdad que Papelería Junín Siempre se caracterizó por tener un surtido muy amplio Digamos, de mercadería Donde tratamos de abastecer a todos los clientes Bueno, el horario de atención ¿Cuál ha quedado definitivo dentro del protocolo, no? Bueno, nosotros luego de que el señor gobernador Tomó esa franja horaria El comité de crisis de 8 a 19 Estuvimos en conversaciones con la cámara Con el señor Tormosino Y también con un montón de colegas Para ver en qué horario definimos Por el momento estamos haciendo de 9 a 17 De lunes a viernes Y los sábados de 9 a 13 Hay una conversación de parte de la cámara Que ha ido al Consejo Deliberante A ver si hay una ordenanza Donde nos permite trabajar de 9 a 18 En realidad se nos permite Pero para que rige para todos iguales De 9 a 18 Y los sábados de 9 a 14 Estamos en espera de esas contestaciones Pero por el momento estamos con esos horarios Bueno, entonces Tenemos esta posibilidad Y también tenemos la posibilidad De hacer los pedidos a través de los fijos Del teléfono de Papelería Junín Por supuesto, por supuesto Los pedidos los pueden hacer A través de los teléfonos fijos 44-22-912 44-35-600 Como también a través del mail Que es papeleriajunina.com Los pedidos salen todos los días a la mañana Antes de las 10 y media 11 de la mañana Y se llevan a cualquier parte de la provincia Que tiene que ver acá con Capital Bien, Diego Muchísimas, muchísimas gracias Y auguramos que este año Bueno, repunte un poco A partir de esta flexibilización Por supuesto Yo creo que bueno Ha sido un golpe importante No solo a nivel nacional Sino a nivel mundial Todo esto de la economía Y bueno, esperemos que repunte Esperemos que tengamos la suerte De volver a retomar Nuestras actividades normales Yo creo que con el inicio de clases Seguramente se reanudará Todo el movimiento habitual Que tenemos nosotros, ¿no? Pero bueno, ya el solo hecho De poder estar trabajando De poder abrir las puertas De nuestro negocio Ya es muy importante Diego, muchísimas gracias Ahí lo tenían, chicos La palabra de Guido Sáenz El encargado de la sucursal Zoom En este Decile que Le manda un abrazo Decile que le manda un abrazo Emiliano Blanco Y Pablo Tavalli Un crack total Bueno Abrazo gigante, Chueco Nos encontramos el lunes Buen fin de semana Buen fin de semana para ustedes Que la pasen muy, pero muy bien Abrazo, Chueco